El Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar está habilitado para realizar la prueba de la viruela del mono. En el momento estamos preparados para atender cualquier eventualidad de la viruela sísmica. Tenemos todos los lineamientos ministerial, tenemos material didáctico, forma de difusión y lo más importante es comprobar en dado caso un caso de viruela sísmica ya que el Laboratorio de Salud Pública independientemente de tener ya equipo instrumental para esto se capacitó en Bogotá la técnica para esto así que en este momento tenemos todo lo necesario para atenderlo. El médico Guillermo Girón, ¿ya hicieron aquí en el Cesar alguna prueba de la viruela del mono? No, todavía no se ha comprobado ningún caso. ¿Pero no se ha hecho ninguna prueba? Sí, claro, se ha hecho muchas pruebas. ¿Y cómo avanzan las pruebas para el COVID? Pues estamos en un estancamiento como todo el país esperando buscar la forma de una forma de difundir que la gente entienda que debemos terminar de vacunarnos para contrarrestar ese flagelo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.